Hoy, tocan las letras. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? El día de hoy venimos a explorar las letras de la famosa frase de Benito Juárez Nos encontramos aquí en el Cerro del Fortín Vi una foto en internet que publicó una página en Oaxaca Oaxaca no sé qué Pero la verdad sí está un poquito peligroso bajar aquí De hecho, el camino está demasiado empinado, o sea, no hay nada plano Literal, te tienes que ir agarrando así en pura bajada, pura bajada O sea, yo creo que si dieras un paso mal, sales volando hasta la carretera Así de simple Déjenme, les voy a mostrar un poco el panorama para que vean El camino está hecho un desastre Yo creo que aquí como pueden ver, ahí se ve el camino De verdad está muy empinado, muy empinado No sé si se logre observar en la cámara Pero aquí tenemos las famosísimas letras con luces del Cerro del Fortín En fin, como les comentaba voy a seguir bajando La verdad sí está bien peligroso aquí el camino Aquí me ven como Spiderman columpiándome Espero no caerme porque sí terminaría rodando, literal Por todo, por toda la autopista Bueno, aquí ya logré estar aquí en las letras Voy a sentarme Pero wow, o sea, es que de verdad Es increíble la vista desde acá Pero de verdad es increíble, increíble Está bien vergas la vista aquí ¡Fuck! ¡Guéchense esa increíble vista, neta! ¡Es única! ¡Sí! ¡Luego al vicio! ¡Luego al vicio! Estamos en la vista más chida que he tenido en un ratote No puedo desaprovechar el movimiento Para que vean dónde nos venimos a meter nosotros De hecho, contexto sería esa piedra cayendo yo Miren hasta dónde va O sea, si rodara o acabo en la carretera O entre las plantas atorado Yo qué sé Pero, fuck, es increíble Sí, no, lo más seguro Sí Pues aquí tienen la vista Queridos amigos Internautas Aquí arriesgando el pellejo un rato Aquí ya me atoré Pero pues guachen este Espotcito de las luces De hecho hay unos Bueno, aquí están los focos que pusieron Pero no sé si se alcanza a apreciar Le voy a meter zoom Ahí se ve otro foco que estaba como que sobre Encima Pero pues no sé qué No sé qué onda Qué habrá pasado con eso En fin Aquí miren es lo que les quería enseñar En la foto que yo vi Se las voy a poner por ahí De la página Pues se veían los cables y todo Y se ve que ya los cubrieron Acá con cemento Supongo que por las lluvias Y todo ese rollo Pero pues acá tenemos Las famosísimas letras Estamos aquí Creo que es lo mejor de este video La vista que estamos viendo En este momento La que les enseñé igual Anteriormente Ahí se ve cómo pasan los coches Las casas De hecho ahí se ve esta iglesia Que no me acuerdo de su nombre Ahí vemos a mi compita Y pues nada Qué les puedo decir Para ustedes Nos tocó ver el atardecer Nice, nice Ahí les dejo una mejor toma Para que se lo guaschen En fin Nos encontramos en las famosas letras De la gran frase de Benito Juárez Que estuvimos a explorar De hecho la bajada está muy peligrosa Pero se logró Aquí tienen a dos irresponsables Arriesgándose a caer Terminar atropellados O por ahí atorados entre las plantas Pero aquí venimos Para que puedan ustedes ver Y no tengan que correr el riesgo Y pues lo mejor es la vista Aquí como pueden ver Un poquillo Y pues nada De verdad está muy bonito Creo que es de las mejores vistas Que he visto aquí Pues en el Cerro del Cortín Porque pues arriba normal Pero aquí Irreal Y pues nada Like Compártan Bueno Una misión más con éxito Se logró el objetivo Que era Tocar Sentarse Y visitar Esa Queridísima frase De Don Benito Juárez Y pues ¿Qué más les puedo decir? Disfruten la vida Y acá andamos Ya de salida Dándole todo Espero que aprecien este Pequeño video Yo creo que Es interesante Informativo Para que no vayan Acá accidentarse Etcétera En fin Se les quiere Dos videos a la semana Adiós No vayan No vayan No vayan No vayan No vayan